Es el tío Luchito, el artista frente al carbón y la brasa. Carne de primera, aquí en la carpita de Chagot. Y es producto nacional. Producto nacional, nacional de Madi Perú. Esta es la historia de superación de un mototaxista que se reinventó y se convirtió en el parrillero más querido de TikTok. Buenas motos, para Crónica de Impacto, suban, suban. Él es Luis Alberto Martínez, un hombre en cuya sonrisa esconde la nostalgia de una infancia marcada por el abandono. Mi papá nos abandonó cuando nosotros éramos muy pequeños, somos tres hermanos. Como el mayor de tres, desde pequeño comprendió el sacrificio que debía hacer por su familia. A Quine no le gustaba tener de repente un juguete o tener algo en la casa, ¿no? Yo, por ejemplo, en Navidad, mi Navidad mía siempre era trabajar. Vendía cohetes, juguetes. Cuando, en los tiempos de colegio, a veces, no tenía un padre, ¿no? Pero bueno, así era la vida. No tenía un papá que venía a buscar, no tenía zapatos. Pero mi mamá siempre trataba de prestarse dinero para ganar lo mejor. Se levantaba religiosamente antes que salga el sol para ir a vender comida junto a su madre. Mi mamá, en esos tiempos, ella vendía comida y me levantaba a las 5 de la mañana para ir a la parada a comprar las verduras. Un niño, mi mamá vendía comida en las calles y yo le ayudaba, ¿no? A comprar kerosene, ir a la parada a comprar. Me gustaba lo que ella hacía, cocinaba, repartía menú. Llegó la oportunidad de 14 años, mi primer trabajo, picando lechuga y me gustó. Fue así como aquel niño se forjó como el hierro que recibe el calor de la cocina encendida. Desde los 14 años he pisado restaurantes, pollerías, cafeterías, sangucherías, restaurantes de carnes. Todo mi vida he sido puro restaurante en mi trabajo. ¿Toda tu vida en la cocina? En la cocina, desde muy pequeño viendo a mi madre, ¿no? Después de varios años y con 7 hijos que sacara adelante, decidió abrir su propio restaurante. Saqué el préstamo del banco con la ilusión de hacer un restaurante más grande y me volví a El Salvador. Implementé todo, compré todo nuevo y empezó la pandemia. Ese negocio nunca lo pude abrir y me enfermé de COVID yo, se enfermó de COVID mi mamá, mi esposa. Tuve que traspasar el negocio porque no tenía dinero. Se me vino el mundo, se me vino el mundo, me dio la depresión. En plena pandemia, un pequeño respiro llegó sobre tres ruedas y un timón. Todo mi vida me vio a trabajar y bueno, así, así fue. Pero las deudas lo perseguían y por ello se aventuró a cruzar a los Estados Unidos. Yo dije acá en Perú no voy a hacer nada como mototaxista. Vendí mi moto, me dieron un dinero, saqué parte del banco y me fui. Quise emigrar a los Estados Unidos. La vida, sin embargo, tenía otros planes para él. Me fui para los Estados Unidos, me fui como todo peruano emigrante. Me fui a México, de México llegué, pasé México, llegué a la frontera desde Mexicali y me exportaron. Cuando pensó que ya no había esperanza, llegó una propuesta, una carpita con sabor que lo cambiaría todo. Bienvenidos a la carpita del sabor. La carpita del sabor no solo lo regresó al calor de la cocina, sino también lo puso en el estrellato en las redes sociales, donde se convirtió en el popular tío Luchito del TikTok. Sobrinos y sobrinas, hoy vamos a preparar un choripán XL, choripito para ti. Bienvenido, hasta luego, bienvenido, hasta luego, bienvenido, hasta luego. Tenemos las piernas de huesada, la chuleta, tenemos acá el bife de chorizo. Espectacular eso, eh. La picaña, la entraña fina, la chuleta de cerdo y nuestro plato de bandera, el tómago. Un solo corte como para mí, mínimo. Miren, ve, este es mi arte. Vamos por la picaña. A ver, con un sabor muy delicioso. Bife de chorizo, entonces. Acá. Le podemos poner un poquito de... Claro, acá tenemos el chimichurri. Chimichurri. El rocoto carriñero. Solo para conocedores, a ver. Ojo, es una chuleta suave, poco hueso, más carne. Y se hace súper rápido, la verdad. Concaína, crema de rocoto y el rocoto carriñero. Es una carne nacional de primera, al término que el cliente pide, ¿no? Acá lo pueden comer dos, tres personas. Es un tomajó de kilo y medio. Es espectacular. Carne de primera, aquí en la Carpita del Sabor. Y es producto nacional. Producto nacional. Madre en Perú. Madre en Perú. Los esperamos aquí, en la Carpita del Sabor. En sus tres locales. San Juan de Miraflores, Chorrillos y San Borja. La historia del tío Luchito es también la de miles de peruanos, que a pesar de las adversidades, siempre buscan salir adelante. La historia del tío Luchito es también la de miles de peruanos, que a pesar de las adversidades, siempre buscan salir adelante.